Seguimos con más aquí en su programa Fusión Rock, ya nos llamó Marisol Silva, participa por el disco de Necropsia y un saludo a Anton que nos está escuchando y que tuvo un ligero movimiento en su ropa de integración. No, un saludo a Anton que nos está escuchando y bueno, recuerden que los teléfonos son el 01800 590 3000 y 275 56 27. Está con nosotros el mismísimo Raúl Rock, ustedes ya lo conocen y él nos viene a presentar su libro Escorraciones en la pared de los arrabales, que por cierto los regala. Raúl, qué bueno que estás por estos rumbos. Muchas gracias, Ruiz. Bueno, no me invitaste, pero me he colado y pues vine aquí a regalar unos libros, es la nueva edición que saqué del primer libro. Segunda edición. Sí, segunda edición y pues traje unos libros para regalar. Cuéntanos, ¿qué va a encontrar la banda en este libro? Pues las mismas aberraciones de siempre, la misma negatividad de esta vida y pues las mentadas para el sistema de siempre. ¿Historias propias, historias del pueblo, historias de los grupos, historias de la sociedad? Historias en general de todos los cuates con los que me junto, la banda de Corifeos, Teporochos y de Mentepec. Oye, y si, de todas maneras estamos regalando discos el día de hoy, digo discos, estamos regalando libros, pero quien quiera conseguirlo, comprarlo, adquirirlo, ¿cómo le puede hacer? Pues ahí con los de la Gestapo de Mentepec, Spolis. No es cierto, no, con ahí en el 2-32-19-33 en mi casa, pues ahí casi casi sale el regalado. Nunca contesta, pero bueno, ahí está el asunto. El pueblo sirve como papel higiénico. No sé. Él quería su libro, ¿verdad? Sí. Ahora, Raúl, mucha banda ya te conoce, pero para los que no, cuéntales tu historia musical, hombre, tu historia de las bandas. No, pues ya tenemos mucho tiempo aquí. Estuviste en Orines de Puerto. Dándole al punk, al punk rock aquí en el Estado de México. Y pues yo creo que hasta es como muy reiterativo no estar. No, debes de saber. Hay mucha banda que ahora por internet nos están conociendo en muchas partes del mundo, entonces que sepan de tu vida. De hecho, déjame decirte que hay una banda de Venezuela, un amigo de Venezuela me parece, vio las fotos, precisamente de Fusión Rock, ya tenemos 3 años al aire, y estuvo checando algo de los Orines de Puerto, no los conocían y gracias a las fotos, ¿no? Ah, fíjate que bueno, pues de algo que sirva en internet, ¿no? Eso. No, nada más para volverse chatos y chatear. Y chatear. ¿En qué banda estás ahorita, hombre? Pues... En todos menos contigo. No, ahorita de vez en cuando toco con Regeneración. Eso. Nada más. Y pues solo eso. Va. De vez en cuando me echo el palomazo, cuando se puede, nada más. Raúl es todo un artista en todo el sentido de la palabra, pero el día de hoy nos trae este libro. Ustedes nos llaman. 01800-593000 y escoraciones en la pared de los arrabales será de ustedes. Gracias, Raúl. De qué gracias a ustedes. Ándale, come y te vas. Ahora bien. Oye, qué va a ver de comida. No, espérate, ya. Bueno, ya. Seguimos con nuestros amigos. Gracias, Raúl. Nuestros amigos de Necropsia, que por cierto, aquí Raúl ya dedicó el libro y todo bien enamoradísimo, ¿no? Pero bueno, de hecho te falta dedicar este libro, no te hagas. Y seguimos con nuestros amigos de Necropsia. Nos estaban comentando ya que ellos le dan durísimo al speed metal, que su disco ya lo están moviendo. Moviendo, ¿la banda dónde lo puede comprar? Este, bueno, está por entrar en Mix-Off, en Gandhi y otras tiendas más o menos grandecillas. Y mientras en todo lo que son establecimientos especializados de rock, de metal, ya lo pueden encontrar. Y si no, más que nada en las tocadas donde vayamos, ahí con nosotros directamente para que también sean autografiados por toda la banda. Bien, ¿ustedes solamente tocan con bandas de puro metal o le pegan a cualquier otro género? ¿O los han invitado a otros festivales? Este, no, de hecho, digo, desde que empezamos ha sido de todo, ¿no? Desde todos los masivos, hemos alternado. Y un saludo también, por ejemplo, con Textex, con Liran, con El Aragán, con Garrobos, un saludote a Lagarto. Este, Transmetal, Leprosy, con todos esos amigos que ahí estamos unidos, ¿no? Luz Bell, un saludo a Wizard, que en una gira se le quedó Whiskas, pero bueno. Al Whiskas. Órale, pues se mueven con todas las bandas. Digo, 13 años ya al aire, bueno, tocando y nosotros al aire, pues ya es todo un ratotote, ¿no? ¿Qué más planes tienen? Este disco lo están moviendo por todas partes. ¿Hay algún plan, algún video, algo para que la banda esté atenta? Basta. Pues sí, bueno, ahorita ha costado bastante trabajo movernos. Sí te estaba comentando en el corte de que hubo muchos cambios en la alineación. Eso. Entonces llevamos ahorita ya bastante tiempo, bueno, unos cinco años más o menos, como estamos ahorita sin ningún cambio. Entonces ya está tomando, bueno, ya está agarrando más fuerza el proyecto, ¿no? Tenemos planes de grabar más discos, de sacar más material más rápido y estamos ahorita pues ya a altas velocidades componiendo, ¿no? Eso. Precisamente comentenle a la banda, a algunos que están apenas formando sus grupos, creen que esto es muy fácil y que empiezan obviamente ahí con sus covers, luego luego se quieren aventar a componer, a grabar, a tocar por todas partes. Entonces esto no es tan sencillo, ustedes tienen tantos años ya dándole duru y apenas tienen ya la producción formal de un material, ¿no? Entonces cuéntenle, coméntenle y sobre todo compartan con la banda que esto no es fácil e independientemente del género que estén dentro del rock, por supuesto, ¿no? Sí, no, para nada, va a ser fácil, ¿no? Para empezar a tener un compromiso con lo que estamos haciendo, o sea, siempre saber qué queremos, ¿no? Queremos tocar de tal manera, hacer las tocadas, queremos sacar los discos, pues siempre va a requerir de un compromiso, ¿no? No nada más decir, ah, pues ya, tocamos y ya, ¿no? No, no es fácil, lleva bastante tiempo. Aparte no se vive de esto, ¿no? Ustedes también hacen otro tipo de actividades, como Raúl, tremendo este muchacho, o el que va a responder, le llaman justo en ese instante. Pero bueno, aparte del rock and roll, ¿qué más es? Por ejemplo, a nuestro guitarrista que hoy está haciendo sufrir a sus alumnos, que es maestro de filosofía, les está haciendo examen oral. Este, un buen sentido. Y del malo si quiere, ¿no? Y digo, aparte de dar clases, pues también se dedica un rato al versátil, anargueceando ahí, ¿no? Pero, este, tiene como que el objetivo principal es estar aquí con la banda, ¿no? Este, yo, que voz y bajo, también me dedico, por otro lado, trabajo como ingeniero en sistemas, comunicaciones y redes. Eso, está chido. Por allá, al que le hablan, en plena entrevista. Yo soy estudiante y trabajo como ayudante general. No, es súper difícil. Y por acá. Yo soy maestro de música, trabajo en una casa de cultura y clases privadas. Y si a alguno le interesa, también. Ahí, ahí, ahí. Ahí está Raúl. Ahora me va, ya estamos. Más de sus facultades instrumentales, pero... ¿Raúl? No, ¿verdad? Bueno, la idea es precisamente para que se den cuenta que los rock and rolleros, aparte, pues también son profesionistas, tienen trabajo, son algunos padres de familia. Entonces, no... No, 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 nosotros, todavía no. Bueno, hay otros, ¿verdad? Hay otros que lo son, ¿no? Pero efectivamente, pues se hacen más cosas, se está preparado para estar también dentro del rock and roll y no como los, muchos estereotipos que luego se creen, ¿no? Sobre el metalero, el punk, el, no sé, el escato y diversos géneros, ¿no? Sí, digo, más que nada, el principio de toda banda, obvio, que tienes que hacer y andar fogeando con tus cobras, ¿no? Pero después de eso es pensar qué es lo que quieres, de qué quieres estar en la música. Si quieres estar todo tu tiempo en cobras, pues digo, ahí sí hay chamba para todos en bares y todo eso, pero si quieres algo propio, ahí batallas mucho. Primero, qué es lo que quieres, definirte qué es lo que quieres, después encontrar quién se integra a lo que quieres, que eso es lo peor, ¿no? Y mantenerlo para acabarla de molar, que es lo que más cuesta, ¿no? Porque ya sabes, llega un incremento.